No hay una sola duda que este próximo domingo 5 de junio los candidatos y las candidatas de Morena y sus aliados se alzarán con el triunfo electoral. Tiene muy preocupados y muy nerviosos a los prianistas. Por eso es inaceptable, inadmisible y condenable la campaña de odio, de violencia y de terror que han desplegado y han echado a andar en dos estados específicamente. Me refiero a Aguascalientes y a Tamaulipas, en donde los gobernadores, haciendo uso de las instituciones, han torpedeado la campaña de nuestros candidatos. ¡Gracias!